Y ya se viene Uruguay también hoy con Casaca Roja, la selección uruguaya que dirige Víctor Púa, ya con los números asignados para la Copa del Mundo. Hace un ratito venció el plazo que estableció la FIFA para las 32 selecciones, ya todas están presentando sus listas con números para la Copa del Mundo, que va a arrancar en 10 días, cuando Francia y Senegal den el puntapié inicial. Ahí están los jueces, Mohamed Saleh es el árbitro del partido. Ahí tenemos a los jugadores uruguayos, Sorondo, Acarini, al Gato Marcelo Romero, a Gonzalo de los Santos, al Palminense Guigú, al Chengue Morales, a Joe Wemerson Villera, a Gustavo Varela, el Nico Oliveira, la bandera uruguaya presente en Singapur. Vamos con los 11 de Uruguay para esta mañana, el 1 es Carini, el 7 Guigú, 14 Sorondo, 15 Visera, 17 Regueiro, 22 de los Santos, 18 Oliveira, 16 Romero, el 8 Varela, el 21 Forlán y el 19 el Chengue Morales. Ese es el equipo de Púa para el partido de esta mañana que ya va a arrancar en un ratito nada más. Vamos a conocer la integración de la selección de Singapur. Va a jugar con Jantan en el arco, Kumar, Cairón, Iskandar y Mahamud, Baxin, Nasir, Jaliz, Ali, Alam, Zag y Grabovac. Ese es el equipo de Singapur, esa es la selección local. Arranca el fútbol en Singapur, mi querido JC, son las 8 de la mañana con 3 minutos en todo el Uruguay. Es el inicio, es el comienzo de Singapur-Uruguay. Partido Internacional avistoso preparando la Copa del Mundo en esta producción de Tenfield para todo el país. Al borde del área mismo, le va a pegar el 18, está Gonzalo de los Santos, está el Chengue, está Sorondo. La orden del árbitro de Malasia, Mohs Zalek, llega el Nico, el toque al medio, el Gato Romero. Y el pelotazo lo saca el arquero, es título de esquina para Uruguay. Buena la combinación en ofensiva, el toque hacia el costado, de frente prácticamente llegando a la media luna. Le pega Romero, la reacción del arquero, más Uruguay. Gustavo Varela, el toque de Varela atrás, con el Nico, le pega el Nico. Pelota cruzada ahí afuera. ¿Cómo son estos primeros 6 minutos, JC? El dominio absoluto del equipo rojo, con Oliveira, que ahí lo tiene mostrándose por delante del resto de los volantes. Con Romero volcado a la izquierda, con Varela volcado a la derecha. Guiguca aparece como lateral. Y después Forlán y Richard Morales como delanteros netos, pero el dominio es uruguayo. Gianni Guigú. El toque del 7 para Gustavo Varela. Marcelo Romero, Gustavo Varela, Nicolás Oliveira. El cruce va para Regueiro. Se viene el 17, el centro, entró Forlán. La definición del 21 por el medio. Casi, casi el primero. Muy superior el equipo uruguayo. Dominando en todos los aspectos, manejando el fútbol en la mitad de la cancha. Regueiro importante, jugando por izquierda. Romero lo habilita bien. Esta vez Forlán alternó con Richard Morales. Llegando primero Forlán a anticipar. El toque del 7 largo para Richard y este con Varela. Viene el 8. El centro de Varela para Forlán, entró el chengue. Y el cabezazo se pierde arriba. Ya pasamos los 9 y son los 9 minutos de la primera parte. Sigue sumando situaciones, creando, generando Uruguay. Va bien por los dos laterales. Esta vez llegó por la derecha. Forlán no alcanza. Sí, Richard Morales que se agacha demasiado. Pica la pelota delante suyo. Y entonces pierde efectividad. Aparece muy solo, gana con estatura. Buscarlo a Morales es una invitación en el área. Porque le lleva una cabeza a cada uno. Varela. Richard Morales. El toque con Forlán, habitado del 21. Y va Forlán. No vale. No vale, no vale, no vale. Había posición adelantada. Del jugador del Manchester. Ahí está la jugada en la que Varela toca. Richard Morales se suelta, gira bien. Tiene facilidad Uruguay para llegarle. A la defensa de Singapur y el toque de Forlán cruzado. La FIFA le pide que esté cinco días antes del debut. Exige, le diría. Sí. No pide. O sea, es una exigencia. Es una orden. No, no, no. Va en el reglamento. Viene para el chengue. Está el primero. ¡Gol! Uruguay Uruguay Uruguay. Richard Morales. Ponga de esa manera el 1 a 0 en el partido largamente merecido por Uruguay que ha sido muy superior a Singapur. El toque del 21. Regueiro. Visera. Gonzalo de los Santos la deja pasar. Richard Morales. Gonzalo de los Santos pica Varela por el medio. Va para Varela. Está el segundo y va Varela. El arquero justito. El arquero. Jantan. Saca la pelota afuera. Tiro de esquina. Gonzalo de los Santos abriendo, habilitando. Varela llega, corre, gana, se suelta. Quiere enganchar de zurda hacia el medio. Tapa bien el arquero. Siguen existiendo enormes diferencias entre uno y otro. Así va a comar. El toque para el número 19. Para Jaliz. Así va a comar. Se rima. Así va a comar. Va para así va a comar. Tapó Carini. Salva bien Fabián. Se soltó y llegó el número 13. Buena pared. Buena carrera. A espaldas. De Visera y de Sorondo llega. Primera intervención importante de Carini en el partido. Primera llegada. Trascendente Singapur. 35 minutos. Olivera con Sorondo. Visera Gonzalo de los Santos. Marcelo Romero. Diego Forlán. Pica el chengue por el medio. Va para Mario Regueiro. Va el 17. Toca atrás. Forlán. 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 Regueiro. El centro para el chengue. El segundo. Correr. Tiro de esquina para Uruguay. Falta el 9. Y solo 9 minutos para que se termine el primer tiempo. Es increíble lo de Richard Morales. Toda la posibilidad que ha tenido de arriba y no las ha aprovechado. Está ahí. Y ese es su mérito. Pero no define bien de cabeza. Saltó. Ganó. Le coloca una muy buena pelota a Regueiro. Segundo caño. Y otra vez se salva a Singapur. El Duasen por Carini. En la selección celeste. Son los primeros minutos del fraimentino. En el arco uruguayo. Se viene Singapur. El toque atrás. Zaynudin. Le pega Zaynudin. Afuera contra el caño derecho del arco uruguayo. Se viene el pollo Rubén Olivera. Se va a ir Gustavo Varela en Uruguay. Gustavo Varela. Rubén Olivera. Se viene otra vez Singapur. Grabo Vak. El pase de Grabo Vak. El rebote en el Duasen. El fierrito. Y después Sorondo. E hizo bien el once. Buena mañana. Se queda Regueiro. Grabo Vak le gana la espalda. Después se engancha por dos veces. Sobre Sorondo. Lo lleva hacia el medio. Lo trae después hacia el sector derecho. Un latigazo tremendo. La reacción con mano izquierda del Duasen. La liga. La fortuna. Dan el ángulo de la pelota. Reacciona bien primero el arquero. Después tiene algo de fortuna. Pudo ser el empate. Lamenta Grabo Vak. Se va a Sorondo. Viene Egure. Viene Diego Pérez también. Se va el gato Romero. Sorondo y Romero se van. Vienen Eguren y Diego Pérez. Abdullah. Abdu'lá. Grabo Vak va en canal el once. Viene para Nassir. Y ahora el partido ha cambiado. Y juega mejor Singapur. Grabo Vak. Otra vez el once es el que genera fabrica. Y el siete ejecuta mal ante la salida del Duasen. Que hace la lógica. Cierra pero con muy pocas posibilidades. Si hubiese definido bien este delantero. Una docena de minutos. Del segundo tiempo. Guiu. Oliveira. El centro de Oliveira. No puede cabecear Forlán. Regueiro. Lo sacan a Regueiro. Insiste Regueiro. Se la lleva Regueiro. La pide el pollo. Va para Forlán. Habilitado y va Forlán. Y lo desgira. Otra vez los muchachos de Uruguay en el estadio. Y Ruben Oliveira. El pase largo del 10 para Forlán. Ahí va Forlán. Insiste Forlán. Le pegó Forlán. El arquero. El arquero saca la pelota afuera. Corre. Llegó para definir el 21. Y otro muy buen pase de Oliveira. Y si bien no encara juega la pelota en profundidad. Con mucha visión de campo por detrás de los aéreos. Esta vez habilitando a Forlán. Ya lo había hecho en la jugada anterior. Donde Forlán no pudo culminar. Llega Ruben Oliveira con el centro. Entra el Schengen. Gol. Gol. Uruguayo otra vez Richard Morales. Ahora por arriba en 30. El segundo tiempo. El segundo del Schengen. El segundo de Uruguay. Había tenido varias de arriba. Lo hablábamos en el primer tiempo. En esta lo aprovecha. Salta y gana. Eleva su corpulencia. Saca el cabezazo. Miren la diferencia de estatura que existe. Y bueno, lo capitaliza Uruguay. Marcando el segundo tanto que le viene bien a Richard Morales. Los dos de Morales en el partido. Diego Pérez. No pudo Forlán. Latif. Le tocó el pollo. Viene un pollo al limón me parece. Estuvo a punto de tener tarjeta a Regueiro por una situación parecida con el 9. Que habitualmente toca y va por afuera. Y esta está bien sacada. La hizo bien el 10. Daúd. Ahí va Daúd. Cobró. Cobró el árbitro. Cobró el penal. Cobró el penal. Hay penal para la selección de Singapur. Lo tocaron al 10. El pase cruzado. Está habilitado por Gonzalo de los Santos. Gira, se va. Escapa y es penal. Es claro. Uruguay sale a cubrir. Y lo derriba. Le va a pegar el 10. Zazdan Daúd. Llega Daúd. Gol. Gol de Singapur. Cuando faltan 9. Y solo 9 minutos para que se termine. Se pone a tiro la selección local. Festejan las porristas. Uruguay 2. Singapur 1. Daúd. Zazdan Daúd de penal. La jugada había sido buena. La había fabricado él con espacio por derecha. Ganando. Habilitado. El penal había sido muy claro. Y la ejecución correcta. Cara interna. Pie derecho. El va hacia el otro sector. Ahí tiene. Se adelanta un paso. Va volcando su cuerpo hacia el sector derecho. La pelota entra del medio hacia la izquierda. Singapur descuenta. Venga Jantan. Dos minutos de descuento ya. Lo terminó el juez. Es el final del fútbol. En Singapur. Partido internacional amistoso. Victoria de Uruguay. 2 a 1. Con dos goles de Richard Morales. ¡Gracias! Lo terminó el juez. ¡Gracias!